Por favor, quédate conmigo. Esta noche a las 21.30... Yo me quiero quedar con vos. ¿Para siempre? Para siempre. Llega el momento que cambiará sus vidas para siempre. Yo te amo. Yo te amo. Tus labios de rubí, del rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas. Sin hablar. Me la voy a jugar por vos.